Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ya. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa actriz Tuva Buyukustun rompió su silencio sobre un tema que últimamente ha atraído misteriosamente la atención de los medios de comunicación. Buyukustun, que se vio sacudida por un golpe en su círculo cercano y pasó la noche inquieta, rompió por fin su silencio y compartió sus sentimientos. Afirmando que su vida dio un vuelco cuando recibió la noticia de que le habían engañado, el famoso actor explicó cómo se enteró de la escandalosa verdad y la confusión emocional que experimentó en este proceso. Tuva Buyukustun rompió su silencio tras los rumores sobre su reciente relación. Buyukustun, que se enteró de que su pareja le engañaba gracias a la información que le dio un amigo íntimo, explicó la devastación emocional que experimentó. La actriz, que pasó noches en vela, declaró que su confianza se había resquebrajado y que atravesó un periodo muy difícil emocionalmente. Buyukustun expresó la confusión emocional que experimentó con las siguientes palabras, «Dormir se ha convertido en un lujo para mí ahora. Doy vueltas en la cama por la noche, me pierdo en mis pensamientos. Desde que recibí la noticia de que me habían engañado, tengo un fuego dentro de mí. Siento que todo cambió en un instante». La famosa actriz declaró que la sensación de inseguridad en su relación ya no le hace sombra y que tiene que pensar en cada paso que da. «Es una sensación terrible pensar siquiera que la persona en la que una vez confié me está engañando», dijo Buyukustun, expresando que tenía miedo de perderse a sí misma en este proceso. Tuva estaba muy conmocionada por esta noticia. Le quita el sueño, está preocupada y triste. Pero por otro lado, prefiere guardar silencio, incluso en esta situación, mantiene su elegancia. Aunque el silencio del actor preocupó tanto a sus fans como al público, también despertó curiosidad. ¿Por qué guarda silencio Tuva Buyukustun? ¿Por qué no se pronuncia sobre la situación que atraviesa? Estas preguntas han estado en boca del mundo de las revistas durante días. Las declaraciones de Tuva Buyukustun tuvieron un efecto conmocionante en el mundo de las revistas. La confusión emocional experimentada por la famosa actriz y el trauma causado por la noticia del engaño tuvieron una amplia repercusión en la opinión pública. Era motivo de curiosidad saber cómo seguiría Buyukustun su camino en este difícil proceso y qué decisión tomaría sobre su relación. El mundo de las revistas sigue de cerca este difícil periodo vivido por Tuva Buyukustun y espera con impaciencia su evolución. Gracias por seguir este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!